Amigos de Zona Mundialista, qué bueno que están de regreso, que se quedaron aquí con nosotros para seguir viendo el análisis que ya vamos a entrar en la parte ya más general, ya estuvimos platicando de México contra Suecia, ya vamos a hablar de los brasileños, de los alemanes, de los alemanes que hoy Carlos, a quien ya había dado la bienvenida acá con la playera del mulo Gutiérrez, Carlos Márquez, historiador de cabecera de nosotros aquí de Zona Mundialista, que el día de hoy, porque déjame contarte Luis Omar, diario nos presume una playera Carlos, hoy nos trae una playera muy especial, triste para los alemanes. Sí, ya se volvió una sección como del canto de las golondrinas, ayer a los peruanos, hoy a los alemanes, los nigerianos también. Los nigerianos también, fue mi manera de decirles adiós, hoy se nos va un campeón, híjole, qué fracaso de los teutones, estamos recordando aquí la del 94, usada por Carl Heinz Riedel, delantero del Borussia Dortmund, cuando andaban muy bien los de Borussia, en esa ocasión los elimina Bulgaria, aquella Bulgaria de Leschkov y Stoichkov. Sí, una Bulgaria histórica, a México también, que eliminó a México en los malditos, en los malditos mil veces, malditos penales. Y luego eliminó a Alemania. Oye, ¿qué representa históricamente Carlos, digo ya aprovechando que tienes el micro, ¿qué representa históricamente esta eliminación de Alemania? Porque a lo mejor las nuevas generaciones probablemente entiendan la magnitud, porque Alemania acaba de ser campeón del mundo, pero históricamente, ¿qué representa esta eliminación? Bueno, hasta este mundial, desde 1994 a la fecha, solo tres selecciones se habían pasado a octavos de final sin falla. México, Brasil y Alemania. Sí, ya los alemanes no, quedan en último lugar del llamado Grupo de la Muerte, con tres puntos, con tres puntos, no pudieron con los coreanos, o sea, sí ha de ser su peor actuación en mundiales, sí se puede considerar la peor Alemania de la historia probablemente, nunca los habían eliminado en fase de grupos, creo que desde 1938, nunca, entonces, híjole, sí estamos viendo la tremenda caída de un gigante. Alemania, en toda su historia, solo ha tenido diez técnicos, diez técnicos incluidos los interinos, no sé si sea ya también el final de Joaquin Lowe. Pues había escuchado que lo habían renovado a Joaquin Lowe, a pesar del resultado, confían en el proyecto. Ellos saben, ellos saben lo que hacen. Y bueno, preguntarte también, Luis Omar, el tema de, en este mundial concretamente Alemania, ¿qué le faltó a los alemanes? Yo creo, yo en lo personal creo que les faltó un nueve matón, les faltó un jugador que terminara las jugadas, tenían varios jóvenes, varios que venían empujando, todo el mundial pasado llegó ahí close a medio motivar a esa Alemania, Müller había asumido ese papel como de goleador en los mundiales más recientes, ¿qué le faltó a Alemania para avanzar? ¿Qué le faltó para hacer ese equipo que todos decían, Alemania va primero, vamos a ver, los otros se van a pelear en el segundo lugar, ¿qué le faltó? Yo creo que le pasó a Alemania lo que le ha pasado a varias elecciones que son consideradas potencias mundiales, que es el famoso cambio generacional, que sabemos que bueno, pues año tras año van, llegan jugadores a la selección de cada país, pero me parece que Alemania está viviendo una transición muy, muy drástica, Joaquim Lo decidió, por ejemplo, dejar afuera a jugadores, por ejemplo, a André Schurle, quien metió dos goles a Brasil en la semifinal, y le dio la oportunidad a un jugador muy joven como Timo Werner, que bueno, pues se vio bien en las confederaciones, hay que recordar que Alemania fue campeón de la Copa Confederaciones, pero fue con una selección muy, muy joven de esa selección, algunos alcanzaron a llegar a la selección que disputó este mundial, y me parece que por ahí pudo haber sido el pobre desempeño. Golearon a México, por cierto, esa selección, con tantos jóvenes goleó a México 4-1. Pero bueno, esa selección ha venido trabajando junta, ahora aquí en esta selección hubo, insisto, jugadores veteranos, el caso de Mats Hummels, el propio Manuel Neuer, varios jugadores alemanes que fueron incluso campeones del mundo, pero que se conjuntaron con estos jóvenes, y podemos decir que sí es la peor selección, pero no individualmente, me parece que en lo grupal, o sea, en lo colectivo, me parece que esa es la razón en la cual no pudieron conjuntarse, y los resultados ahí están. Contra Suecia tampoco dieron un gran partido, pero bueno, sabemos la garra alemana, y que bueno, al final les alcanza para sacar ese triunfo, que bueno, le dio posibilidades, les daba esperanza para este partido contra Corea, pero contra Corea se vio, me parece, la peor versión, porque incluso ni siquiera contra México, me parece que contra México se plantaron bien en defensa, a la ofensiva fue donde les faltó más, pero me parece que aquí contra Corea, este sí fue, fue la peor cara, y a final de cuentas, bueno, pues el primer, el primer gol ya fue, este, pues en la desesperación, y ni que se diga el segundo, cuando bueno, pues no ir tratando de rematar, pues a final de cuentas meten el gol prácticamente sin arquero. Y los coreanos que finalmente se quedan, con esa victoria dulce para ellos, dulce para los mexicanos, ya vimos, mientras tanto vamos a ver, Corea que anota dos goles de último, de último minuto, y un jugador importantísimo para los coreanos, es Hyo Min Song, que de hecho es el jugador que hoy tenemos en la mira, este coreano, y que tiene una historia muy particular, hoy compartía con nosotros Javier Bravo, antes del programa, comentaba Hyo Min Song, que es un jugador 26 años, en Corea del Sur los obligan a los, a todos los coreanos hombres, a hacer el servicio militar a los 28, él necesitaba tener un logro importante, para que antes de los 28, para que no lo obligaran a hacer esto, aparte es en la frontera con Corea del Norte, donde hay un conflicto, por eso lloraba a este jugador, porque hay varias fotos donde está llorando Hyo Min Song. Bueno, es el peor, la progresión de Alemania, pero estuvieron ahí otros alemanes, y fue en brazo, por este portero, que yo creo que es un jugador del partido, estuvo sacando, como nada. ¿Cómo se llama? Yo lo que se llama el picolín, oye, el picolín ahí, todo con los jugadores coreanos, la verdad, una disculpa a toda la comunidad coreana, pero tenemos problemas, para pronunciar los nombres, ojalá alguien nos pudiera ir a ayudarte. El que nos llama Hyo Min Wo Cho. Hyo Min Wo Cho. Pero sí, mejor vamos a decirle el picolín coreano. Sí, el picolín coreano. Hyo Min Wo Cho. La verdad es que lo estamos produciendo mal, o capaz que es Cho, y nosotros produciéndolo al revés, ahí con los coreanos, que hoy, bueno, la campana será el mejor, yo creo, el mejor resultado de su show. Pues digo, pasaron las semifinales en el mundial, pero no se necesitaba uno. Y en el 66 eliminó una Italia, otra Italia. Es que por eso no me tolaba. Pero el 66 fue Corea del Norte. Sí. Pero no está Corea, yo creo que, si no es el mejor, sí es uno de los más importantes. No creo que sea, a final de cuentas, es un buen resultado. En cuanto al partido, en cuanto al partido, es uno de los resultados más importantes. Sí, pero me parece que en el mundial, obviamente no. Los dos llegaron al cuarto lugar, perdieron contra Turquía. Contra Turquía, contra Turquía, perdieron el partido por el tercer lugar. También hay que decirlo, que aprovecharon la localía y esos pases polémicos con Italia y con España. Con España, pero lo que sí, me parece que lo que debe de estar Corea es que, pues, un poco optimista, porque es una buena generación de jugadores. El portero es de los, debe tener como 23, 24 años, todavía le alcanza para el siguiente mundial, mismo caso que son. Entonces, me parece que es una buena generación y veremos que le depara para dentro de cuatro años. Muchachos, pero vamos a platicar ya de los octavos, porque si no, se nos va el tiempo. Ya saben que en este programa igual pudiéramos estar aquí tres horas, pero platicar del rival de México en octavos de final, Brasil, que el día de hoy derrota a Serbia, en Serbia muy duro, muy fuerte, y en el otro partido de los octavos del mismo grupo, de los mismos grupos, se va a enfrentar Suecia contra Suiza. Aquí vemos los partidos, el México que juega el lunes 2 de julio a las 9 de la mañana y Suecia contra Suiza el martes 3 a la misma hora, así es de que vamos a desmañanarnos otra vez. Otra vez. Pongan a calentar las tortillas, muchachos, porque vamos a ver partido a las 9 de la mañana. Luis Omar, espero que hagas tus labores, porque yo sé que tú no vas a trabajar por ver los partidos, pero ¿cómo ven este duelo de Brasil con México? ¿Qué tanto, qué tanta dificultad representa Brasil? Uno de los favoritos antes de empezar el Mundial, el favorito quizá de muchos para ganar la Copa, que era junto con Alemania y con España. ¿Qué representa a México? ¿Cómo ven a Brasil como rival de México? Pues México nunca le ha anotado un gol a Brasil en Copas del Mundo, los enfrentamos en el 50, en el 54, en el 62 y en el Mundial pasado. Nunca le hemos podido anotar un solo pepino a los brasileños, pero bueno, estábamos hablando de 3 de 4 resultados de antes de pelea y garrincha. Sí, entonces... Entonces, el último, ellos tampoco nos pudieron anotar. Con una actuación notable de Memo Choa. Y también, mientras vemos aquí la tabla de posiciones, muchachos, Brasil, que pasa como líder de su grupo y Suiza con 7 unidades, Suiza se queda en segundo lugar ahí con 5, con un empate que le saca Costa Rica de último minuto y Suecia, que fue el líder del grupo F donde está México, México segunda posición, Corea, tercero, ahí sorprendiendo al mundo entero con esa posición y Alemania en cuarto. Antes de... Yo sé que tenías algo muy interesante que decir, pero preguntarte, o sea, el hecho de que México, a lo mejor en mundiales, como dice Carlos, no le ha anotado un gol, pero últimamente México ha tenido buenos partidos en torneos oficiales, le ganó en la final sub-17 del mundial en Perú, le ganó en la Copa Confederaciones, le ganó la medalla de oro, que es un tema que Brasil tenía pendiente hasta hace pocos años. ¿Será este el momento en el que México pueda hacer algo histórico ante Brasil en un mundial? Me parece que es buen momento, tampoco estoy diciendo que lo va a hacer, no, me parece que... Luis Omar está pronosticando que lo va a hacer. Yo creo que lo puede hacer, que sí es un buen momento. Aquí nos gustan las apuestas, si tú quieres en algún momento hacer alguna. Otro día será. Otro día será. Yo creo que es un muy buen momento para que México, insisto, de ese paso, yo, bueno, en muchísimas anteriores ocasiones había comentado que yo estaba seguro de que con Osorio México iba a llegar por lo menos a octavos de final. Y aquí está, aquí es donde, bueno, pues se tiene que ver si Juan Carlos Osorio se separa del resto de entrenadores que ha tenido México o se mantiene dentro del grupo en donde, bueno, pues han cumplido con el primer objetivo que es pasar la fase de grupos, ¿no? Hay que decirlo así, ¿no? Siempre selección que participa en el mundial, el objetivo es ese, ¿no? ir ronda tras ronda, ¿no? La mayoría lo ha conseguido, pero ningún técnico desde el 86 que, pues, ha podido hacer ese siguiente paso, ¿no? Veamos y veremos si Osorio lo consigue y en cuanto a si tiene posibilidades de ganarle a Brasil, me parece que sí. No es una mala selección brasileña, pero también hay que decir que tampoco es una selección dominante, tanto en hombres como en hombres a lo que había sido en años anteriores, pero, insisto, es una muy buena selección. Aquí me parece que lo que más interesante es que se tiene como principal referente a Neymar a la ofensiva, pero en la Copa Mundial que es donde tienen que aparecer, lo han hecho jugadores que si bien tienen cartel, pues a lo mejor no se nombran tanto, ¿no? o no son tan mediáticos como el caso de Paulinho, de Filipe Gautinho, que son los que, bueno, pues prácticamente le dieron... Gautinho que es armador ahí del equipo. Yo sí voy a diferir un poco y veo que Carlos le quiere dar la ración. Yo sí creo que Brasil tiene un equipo que puede explotar en cualquier momento. Pero no lo ha hecho, no lo ha hecho, pero tampoco ha tenido una exigencia que quizá la selección mexicana le pueda dar con Juan Carlos Osorio. El jogo. O sea, le ha tirado el mundo entero a Luis Omar porque ha defendido a Juan Carlos Osorio, sí ha sido de los que han confiado en él desde un principio, pero yo a diferencia, yo creo que sí tiene Brasil un equipo con potencial como para poder despertar en cualquier momento. Digo, igual y no despierte, pero el potencial creo que lo tiene. Sí, Marcelo, que resaltar el caso de Marcelo, Marcelo ha perdido dos finales con el Scratch d'Oro, bueno, ya no es un Scratch d'Oro, con Brasil. Con el Scratch nomás. La Sub-17 del 2005 en Perú contra México y la de Londres. A las dos finales que ha perdido ha sido contra México. Oye, nosotros los mexicanos que somos, que creemos tanto en las maldiciones y la playera del Cruz Azul y todo eso, puede ser una cábala, o sea, puede hacerse una cábala que Marcelo participe en este partido y antes de continuar, porque se nos acaba el tiempo, Carlos Luis Omar, rápidamente, rápidamente, ¿cómo ven el Suiza contra Suecia? Un partido que probablemente al 90% de la población mexicana no le interesa. ¿Cómo lo ven este partido? ¿A quién ven más potente a Suiza? Suecia, Suecia, Suecia que deja fuera a Italia, que tuvo en la lona Alemania, que nos sacó, que nos goleó a nosotros, que nos exhibió, no, y Suiza que viene de empatar con Costa Rica, que Suiza también tiene un equipo interesante, pero Sheridan Shakiri hace un buen partido en los mundiales y luego se desaparece, luego se desaparece, pero vamos a ver, tú Luis Omar, ¿qué piensas? ¿Suiza, Suecia? Yo también creo que Suecia y que puede llegar a ser incluso, lo que hizo en el 94, que disputó el partido y me parece que le ganó a Bulgaria el partido en el 94 por el tercer lugar. ¿Y que fue el único que le empató al campeón a Brasil en primera ronda? Así es, me parece que es una selección, una generación muy similar, pero bueno, la verdad, a lo mejor sin tantos nombres, la verdad, hay pocos jugadores tan reconocidos en esta selección, pero la verdad es que juegan muy bien y bueno, pues yo me atrevo a decir que en el de Brasil, México, yo insisto, no estoy diciendo que México va a ganar sí o sí, pero yo creo, yo creo que va a ganar México. Aquí todo el mundo que asegura algo pone por lo menos las botanas, yo he puesto las botanas muchas veces y yo también creo que Suecia va a pasar a pesar de no tener Zlatan, yo sí la verdad extrañé Zlatan, me hubiera gustado verlo en el mundial. Creo que le hizo bien que no fuera. Sí, se ve un equipo unido y a lo mejor Zlatan dividía y eso es lo que los suecos están priorizando, pero muchachos, ya llegamos al final del programa, se nos acabaron los minutos, cronómetro y eso que nos aventamos seis minutos de compensación y bueno, por lo pronto agradecer a todas las personas que nos siguieron a través de las redes sociales, los invitamos a que sigan viendo esta zona mundialista que cada vez se pone más buena y más interesante, ya estamos en los partidos definitorios prácticamente y por nosotros no nos queda nada más que agradecerles Luis Omar, Carlos, Javier, que tenemos por acá también Javier Bravo que estuvo con nosotros acompañándonos aquí en el programa Gloriosos Mundiales, aquí el museo vengan a visitarlo, recuerden playeras de todas las finales de las Copas Mundiales desde 1930 hasta el 2014, a nosotros nos resta nada más desearles que sigan teniendo un muy buen mundial. ¡Gracias!